Vamos a ver algunos ejemplos de transformador ideal de relaciones de voltaje. Aquí hay una fórmula que sólo puede cambiar en signo. Imagínense que nos enfrentamos a un ejemplo como este, el 1, y queremos describir la relación de voltaje. Bueno, la relación de voltaje es simple y sencillamente que V1 entre V2 es N1 entre N2. Pero, oh, aquí hay un signo mal. ¿Y cómo sé que está bien o que está mal? Bueno, en su presentación viene el ejemplo o el modelo base, que es así. Eso que parece una cruz es un signo más, ¿eh? Así debe ser. Así como lo ven. Cuando está así, con más menos de un lado, arriba, más menos del otro lado, arriba el más, arriba la polaridad o la terminal positiva, arriba, en ambos lados. Y, tal como lo estoy dibujando, entonces su formulita es V1, V2, es igual a N1 entre N2, positivas ambos. Si se dan cuenta, en el ejemplo 1, todo se ve igualito, excepto un cambio, ¿verdad? Que es V2 está al revés. Ese, los puntos están en su lugar, los puntos están arriba. Los puntos están bien. V1 está bien. N1 y N2 están en el orden correcto. Pero V2 está, la polaridad está, es el único cambio, está al revés. Ese único cambio introduce este signo negativo. Lo vamos a poner hasta en otro color. Este y es debido a que esto está al revés. Nada más por eso. Un cambio, un signo. Veamos el ejemplo 2. Aquí, los puntos, los dos puntos están abajo. Entonces son dos cambios, que es menos por menos, pues da más. Entonces eso no cambió nada. ¿Ok? La relación sería V1 entre V2 es igual a N1 entre N2 menos, menos. Repito. Este cambio y este cambio se cancelan, digamos. Ahí no pasó nada. Pero hay un tercer cambio, que es este de aquí. V1 tiene la polaridad invertida. Entonces, ese cambio sí se ve reflejado aquí. Hay tres cambios. Polaridad de V1 y los dos puntos, o sea, el punto de la izquierda y el punto de la derecha. Tres cambios. Menos por menos por menos, negativo. Tres cambios. Entonces, con este signo, que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Vamos con el ejemplo 3. Entonces, nuevamente, revisamos contra nuestro prototipo, digamos. Todo se ve, bueno, más bien, ¿qué es lo que no se ve igual al prototipo? Primero, el punto de la izquierda. Y después, esto de aquí. Son dos cambios, ¿verdad? Uy. Ahí se movió la pantalla, ¿verdad? Pero no pasó nada. Dos cambios equivale a menos por menos, ¿verdad? Y menos por menos da más. Entonces, aunque hay dos cambios, el signo permanece igual. No se altera. Menos por menos da más. ¿Ok? Entonces, este trabajito de los signos es lo que hay que tener en cuenta en las relaciones de el transformador ideal. En la presentación, se habla que los transformadores, pues, transforman, en la redundancia, el voltaje de la izquierda, que se llama primario, con respecto al voltaje de la derecha, que es el secundario. Yo puedo presentar del lado izquierdo un alto voltaje, no sé, kilovolts, y una corriente muy pequeña, de microvolts, digo microamperes. Y del lado derecho, bajarlo a lo que tenemos en la pared, ¿no? 120 volts y una corriente de 20 amperes. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa? Las torres de alta tensión nos traen, o traen alta tensión, alto voltaje, con una corriente muy pequeña, para minimizar la pérdida por calor, así que el cable se calienta al tener una corriente muy chiquita. Y los transformadores, los que están ahí colgados de los postes, unas cajas, tratados que luego explotan, eso transforma, cambia, baja, es un step down, un transformador de bajada, estos altos voltajes a los voltajes de pared, que son voltajes de 120, o sea, de ese tipo, y a corrientes manejables, ¿no? Como, o sea, estos 120 volts, ¿no? Este, con, perdón, 120 volts con corrientes como de 20 amperes. Bueno, vamos ahora a ver qué pasa con las corrientes. Este, es que a veces deja de grabar y no me está hablando solo. Bueno, con las corrientes vamos a ver qué ocurre, ¿no? Bueno, en este caso, el prototipo de nuestras corrientes se ve así, ¿no? Nuevamente, voy a poner aquí el prototipo. Tengo mi transformador, mi núcleo, mi relación de vueltas, y en el prototipo, las corrientes, la de la izquierda, entre el punto y la derecha, sale, ¿eh? Así está el prototipo que les di en la presentación, ¿ok? Con esto, la relación es que I1, en fasor o en tiempo, no importa, es igual a N2 entre N1, ¿eh? Así está. Noten que están al revés, por favor, con respecto a la anterior. En voltajes 1 entre 2, en corrientes 2 entre 1, ¿sale? Es decir, en voltajes V1 entre V2 es igual a N1 entre N2, en corrientes están alternadas. I1 entre I2 es igual a N2 entre N1. ¿Ok? Otra vez, es un tema de los signos. Si son como el prototipo, los signos son ambos positivos, y conforme haya cambios, pues iremos metiendo los signos, ¿no? Veamos el ejemplo 1. La corriente, pues vamos a ponerla en el tiempo, I1, I2, I1, I2, I1, I2. Ya saben que esto, ahorita, no va a haber problema si es tiempo o frecuencia. Hacemos el cambio, como sabemos, de tiempo a fasor o frecuencia, como lo sabemos hacer muy, muy fácilmente. I1 entre I2 va a ser igual a N2 entre N1. ¿Y el signo, pa? Bueno, veamos. De este lado, del lado izquierdo, todo está bien. Del lado derecho, se dan cuenta la corriente. Está mal, ¿no? Veamos, el punto está abajo, ¿no? Esto ya es un problema. Y eso implica... Bueno, es un cambio, ¿no? La corriente, digamos, la corriente está abajo, ¿no? Perdón, el punto está abajo. La corriente sale. De acuerdo a esto que está aquí, al prototipo. Vean cómo la corriente I2 está viendo hacia la derecha, como debe ser, ¿no? Está en sentido horario. Si las corrientes I1 y I2 en el prototipo van en sentido horario. Cosa que es correcta. Esto está bien, esto está bien. El punto de la izquierda está bien. Pero el punto de la derecha no es un cambio. Un signo menos. Veamos el segundo ejemplo. Otra vez. Corrientes. La corriente de la izquierda está bien. La segunda no. Vemos un problema ahí. El punto de la derecha está bien. Pero el de la izquierda no. Son dos cambios. Los cambios implican que es menos por menos da más. Entonces, el signo no se ve alterado, ¿verdad? Con respecto a la relación original de N2 entre N1. Y, finalmente, el ejemplo 3. En el ejemplo 3, la corriente I2 es horaria. La corriente I1 es antihoraria. Es un cambio. El punto de la derecha del secundario es correcto. El de la izquierda está abajo. Es un cambio. Dos cambios. ¿Y qué más tenemos? Pues nada más, ¿no? Entonces, al haber dos cambios, esto es positivo, ¿verdad? Y, pues, nada más. Eso es todo. Pues, digo, hay muchas más combinaciones, ¿verdad? Pero son tres ejemplos, ¿no? Y así se revisan nuevamente las relaciones, en este caso, de corrientes, en un transformador ideal. En el primero y secundario. Ok. Gracias. 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 Gracias.